Ok, video número 433 del curso de Java. En el video anterior o en los videos anteriores aprendimos, aplicamos métodos, creamos métodos personalizados para limpiar los campos del formulario de atenciones y también cambiar su estado, es decir, que queden habilitados o deshabilitados. Ok, regresemos al editor, a IntelliJ IDEA, aquí lo he ubicado. Esos métodos son auxiliares para la acción de clic, para el evento clic del botón BTN Servicio Nuevo. Cuando creamos un servicio nuevo necesitamos cambiar, primero limpiar los campos, tanto del formulario de servicio como del formulario de atenciones. Los campos del formulario de atenciones deben quedar deshabilitados, por eso se escribe aquí false. Ok, entonces voy a realizar una prueba, ejecutamos la aplicación, esperemos un segundo. Ok, aquí está Servicios, Gestiones, por ejemplo, si aquí escribimos ABCXYZ como si fuera la descripción del producto, ya que este campo se ha modificado, si presionamos el botón Nuevo, a ver qué pasó, vaya, vaya, hay un error. Hay un error en la línea 159. ¿Qué está pasando aquí? Dado que no tiene ninguna fecha, ok, ese es el problema, dice Find Why Get Date, por lo que no se ha seleccionado ninguna fecha. Podríamos hacer algo interesante, que este campo, cuando se carga la interfaz, tenga un valor por defecto. Entonces, a ver, aquí al final, al final del constructor, que sería aquí, podríamos decirle inicializar la fecha con la fecha actual. Esperemos a ver qué nos ofrece GitHub Copilot. Entonces, a ver, import class, la clase de el paquete ya va a punto útil. Y la variable se llama, no recuerdo el nombre que se le colocó, a ver si está entre los campos de instancia. Parece que no, busquemos la variable, por aquí, el label, dateJDateChooser. Podríamos convertir ese campo en variable global. Entonces, copiamos esto, porque la creamos como variable global, ¿tiene sentido? Voy a dejarla así por el momento. Y el nombre variable es datServicioFecha. Aquí, a ver. Por aquí. Quizás esto funcione. Ejecutaré nuevamente la aplicación. Y veamos el resultado. En servicios, gestiones, y ahí deja la fecha por defecto. Es decir, si decimos aquí ABC, XYZ, cualquier texto, damos clic en nuevo, le respondemos que no y nada ocurre. Pero si le respondemos que sí, entonces se borra el contenido, queda la fecha por defecto. Tendríamos que hacer lo mismo, dejar fecha por defecto cuando creamos, a ver. Creemos una función, creo que es posible seleccionar las instrucciones y convertirlas en un método. Refactorizar extract method es. Ahí está. Y le asignamos un nombre. Fecha establecer, fecha por defecto. Fecha entrega por defecto. Seguiremos. Listo. Fecha. места remaner. Esto de aquí. Bueno, aquí está esperando el deyou. Bueno, está bien así, no hay problema. Y esta función, esto es un método de instancia, no un método static. Vamos a indicar que cuando se presiona en el botón nuevo, se deje la fecha por defecto, que es la fecha actual. Y aquí lo mismo. Listo. Vale, vale. Entonces, tendríamos esa nueva función, le agregaremos aquí un comentario. Listo. Ya está. Un commit que diga fecha por defecto para el campo de selección de fecha. Control Enter, Control P. Y esos datos, ese código quedará disponible en la nube. Podemos ocultar esta parte. ¿Qué más hacemos? Ya tendríamos el botón nuevo. A continuación, a ver si por aquí puedo habilitar el, ¿qué pasa ahí? El selector, esto. Ya tenemos este botón. Concentrémonos en el botón de guardar. Que una vez se carguen estos campos, se cree un nuevo registro. Esa tarea la empezaremos a realizar en el siguiente video. Por ahora dejamos así. Ok. Ok. Por ahora.